Como estamos charlando recién afuera de aire, quería hacer la invitación para el sábado 16 de noviembre donde Pizzería del Puerto va a estar presentando a Emperadora con todo su esplendor como lo tiene acostumbrado ya varios años, entonces quería agradecer especialmente al presidente de la comparsa donde ha decidido presentar este año su comparsa en Pizzería del Puerto. ¿Cómo se van a manejar en cuanto a la tarjeta? Sí, el precio de la tarjeta es 300 pesos la mesa con 4 sillas, eso está encargado de los chicos de la comparsa cada uno de los chicos de la comparsa, cada integrante lo puede adquirir con cada uno de ellos y también en el negocio en Pizzería del Puerto también están quedando alguna que otra tarjeta de exposición. ¿Y acá en la pizzería, en qué horario? A partir de las 19 horas ya estamos trabajando y ahí ya pueden adquirir las entradas, las mesas con 4 sillas, eso vale un valor de 300 pesos. ¿Para asegurarse el lugar o incluye algo? ¿Cómo? ¿Para asegurarse el lugar o incluye algo? No, no, para asegurarse el lugar, aparte de la consumición, eso es aparte. La comparsa estará presentando ese día a sus pasistas, donde va a estar presentando también la batería de la comparsa, la banda de la comparsa que va a presentar el tema de la comparsa y bueno, vamos a cerrar como lo tenemos acostumbrado nosotros con un grupo legendario ya de federación como es Milagro Tropical que va a estar cerrando. O tradicional, típico de federación. Exactamente, sí, como lo tienen acostumbrados siempre, ¿no? Así que mucho ruido. Va a ser mucho ruido anticipando lo que se viene, el carnaval muy bueno este año. Y bueno, dejadme agradecer especialmente también a la gente de Emperadora que ha confiado en nuestro trabajo este año, ¿viste? Y bueno, pensamos que va a salir todo bien, están a disposición las mesas y bueno, va a ser un buen lugar donde la van a pasar bien, se van a divertir y bueno, a divertirse a pleno carnaval de lo que es lo que se viene, ¿no? Y en el menú que vamos a tener, pizza, hamburguesas. Y sí, tenemos, vamos a achicar un poco el menú, ¿viste? Debido a la cantidad de gente que va a hacer ese día y queremos realmente prestar un buen servicio. Donde va a haber pizza, va a haber hamburguesa, va a haber empanada como lo tenemos acostumbrado, la bebida bien fría y todo bien para que pasen un buen momento. Un buen momento. La gente de Federación, la gente de Barrio, como estamos acostumbrados siempre. Y bueno, y lo esperamos a todos, precios accesibles, que vayan, que la pasen bien, que les puedo asegurar que se van a divertir como todos los años, ¿no? Como lo tenemos acostumbrado. Qué lindo, sin ser este fin de semana, el otro entonces. Bueno, muchísimas gracias. A pleno, estamos un fin de semana en Federación. Exacto, un día antes, el día de la fiesta de la cerveza, así que va a ser un fin de semana largo, donde vamos a esperar turistas también y todo. Bueno, lo esperamos a todos, ¿no? Qué lindo. Buenísimo, muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias.